La marca Wilson presentó una pelota que no necesita ser inflada, no requiere de aire. Está hecha en impresora 3D y el diseño es básicamente el mismo que el de un balón de básquet convencional, pero con la diferencia que ésta trae agujeros por todos lados. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo pica? Bueno, muchos jugadores la estuvieron testeando y todos coinciden en lo mismo. Rebota igual que un balón tradicional de básquet. No se siente más liviana ni más pesada y al tacto es prácticamente igual que la pelota oficial de la NBA, que obviamente es de la marca Wilson. Escuchen la diferencia de sonido entre los dos balones. Prácticamente ni se escucha. El objetivo de Wilson es reinventar el básquet y tratar de innovar con una tecnología un poco extraña para los deportes, por lo menos en los tiempos de hoy por hoy, pero habrá que ver qué sucede con el correr de los años. Y también tendríamos que ver cosas como, por ejemplo, cuánto puede llegar a durar un balón así jugando en exterior. Si la quieren adquirir, este prototipo está a la venta por una pequeña suma de 2.500 dólares. Y les quiero hacer una pregunta. ¿Creen ustedes que es posible que un balón sin aire pueda llegar a utilizarse en las mejores ligas del mundo?